¿Cómo se ajustan las reacciones químicas? Es muy importante, no se meten los números dentro del compuesto, sino que se ponen delante, ¿vale? Eso es súper importante. Os repaso primero el método matemático, que es el que vimos en clase y es el más exacto de todos. Pero cuando la reacción es muy sencilla, ya veréis que se puede hacer por tanteo. Vamos con el método matemático. Recordad, lo que hacíamos era poner letras delante de cada compuesto. Letras delante, recordad que dentro del compuesto no se mete nada, ningún número ni ninguna letra. Letras delante de cada compuesto. Una letra delante del hierro, la A, otra delante del oxígeno, la B, y otra delante del óxido ferroso, óxido hierro 2, la C. Bueno, pues vamos a ver. Y ahora, esas letras son las que yo quiero encontrar. Yo quiero saber cambiar esa A por un número, esa B por un número y esa C por un número. ¿Cómo lo hago? Pues lo siguiente que hacemos es que para cada átomo monto una ecuación. Es decir, para el hierro, el átomo de hierro monto una ecuación. Para el oxígeno monto otra ecuación. Y ahora intentamos solucionarla, ¿de acuerdo? Para el hierro, fijaos que se cumple. A es igual a C. Porque tengo una A, ¿verdad? Y una C. Vale. Vamos al oxígeno. Para el oxígeno. Para el oxígeno, fijaos. Dos veces B es igual a una vez C, ¿no? Dos veces B es igual a C. Vale, ya tengo la ecuación montada. Una para el hierro y otra para el oxígeno. Ahora, asigno el valor 1 a una de las letras. ¿Me da igual a cuál? Aunque hay un truco. Normalmente me ahorra muchos pasos asignarle el valor 1 a una letra que esté multiplicada por un número grande. Pero ya os digo, da igual, ¿eh? Solo es para ahorrarse pasos. Entonces, siguiendo esa reglita que yo os he dicho, pues le doy el 1 a la B, ¿eh? ¿Vale? Vale, B vale 1. Pues si B vale 1, ¿puedo saber lo que vale C? 1 por 2. 2, ¿no? C vale 2. Bueno, pues si C vale 2, ¿cuánto vale A? Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que C. 2. Ya tengo lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C. Ahora lo sustituyo. A vale 2, B vale 1, o no se pone nada, y C vale 2. Lo sustituyo. ¿Veis? Y ahora, por último, compruebo que cuadra. ¿Cuánto de hierro hay? 12 hierro. 12 hierro. ¿Cuánto de oxígeno hay? 2. 2. Pero, ¿veis? Insisto otra vez, los números se ponen delante del compuesto, no se ponen dentro, ¿eh? Porque si no me cargo el compuesto y lo transformo en otra cosa y ya no vale. Otro ejemplo con el método matemático. Este es un poquito más complicado, pero ahora veréis. ¿Qué es lo primero que se hace? Comprobar que la reacción no está justa. Tengo uno de hierro, ¿verdad? Y aquí hay dos. No está justa. Luego, ¿qué tengo que hacer? Voy a colocar letras delante de cada compuesto. Delante. Aquí una A, aquí una B y aquí una C. Recordad, no se meten dentro. No se meten dentro, ¿eh? Delante. Pues, vamos a ver. A, B y C. Vale. Y lo siguiente que hago es, para cada átomo monto una ecuación. Es decir, para el hierro monto una ecuación y para el oxígeno también. Para el hierro, fijaos. Tengo A es igual a dos veces C. Es decir, una A es igual a dos veces C. Venga. A es igual a dos veces C. Y para el oxígeno, pues tengo dos veces B es igual a tres veces C. Perfecto. Y ahora le doy a una de las letras a la que me dé la gana el valor 1. Yo os dije que a veces ahorra pasos darle el valor 1 a la letra que está multiplicada por el número más grande. Según eso, aunque se puede hacer como queráis, según eso yo le voy a dar a la C el valor 1. Vamos a ver qué pasa. C vale 1. Si C vale 1, puedo despejar B, que será tres medios, ¿no? Tres por uno, tres. El dos pasa dividiendo. Bueno, vamos a ver. Tres medios. Muy bien. Y si C vale 1, dos por uno, dos. A vale dos, ¿no? Perfecto. Bien. Pero ahora tengo aquí una fracción y no puede haber fracciones ni decimales en las letras. Es decir, ¿cómo arreglo esto? Multiplicando todo por qué. Por el denominador, que es dos. Multiplico todo por dos. ¿Y qué me sale? Pues A vale cuatro, B vale tres y C vale dos. Y ahora me voy a la ecuación y sustituyo el valor de las letras. Cuatro, tres y dos. Vamos a comprobar que está bien. De hierro hay cuatro. Vamos a ver. Dos por dos, cuatro. Muy bien. ¿Qué oxígeno hay? Seis. Tres por dos, seis. Tres por dos, seis. Y no hace falta montar tantas ecuaciones ni calentarse la cabeza. Fijaos. Tengo que asegurarme de que está ajustada. Aquí está ajustada. Tengo dos de A. ¿Lo veis? Y dos por dos, cuatro de B. Esta está ajustada. Vamos a esta. Bueno, el hidrógeno tiene dos. Aquí hay dos. El hidrógeno está ajustado y del oxígeno hay uno. Y aquí hay dos. ¿Cómo lo arreglaría? Para arreglar y que haya dos oxígenos pongo un dos. Pero cuidado, yo querría ponerlo aquí. Pero no se puede meter dentro del compuesto. Se pone delante. Todos los números se ponen delante. Entonces, si hago eso, ya tengo el dos. El oxígeno está arreglado, pero sin embargo se me ha descolocado el hidrógeno. ¿Cuánto hay? Cuatro, ¿no? ¿Qué pongo aquí? Otro dos. ¿Veis? Ya he tanteado. Y ahora ya está ajustado. Es decir, primero arreglo uno y luego compruebo y si hace falta arreglo el siguiente. Venga, vamos a este. Fe, O2, Fe, O. No está ajustado, ¿verdad? Porque aquí hay dos oxígenos y aquí hay uno. ¿Cómo lo arreglo? Poniendo aquí un dos. Dos. Pero claro, he arreglado el oxígeno, pero el hierro no. Aquí hay dos de hierro, pues pongo aquí un dos. ¿Veis? Es por tanteo. Ya está. Usad el método que os dé la gana. Venga, saludos, un abrazo.